Y por último, Nora Rodríguez, pedagoga y autora de Educar desde el locutorio, aquel libro que tenemos aquí con nosotros y que ayuda a que tus hijos sigan creciendo contigo, es el libro que ha publicado Nora Rodríguez. Nora, el título de Educar desde el locutorio no es una metáfora, ¿no? Es real, ¿eh? No, no es una metáfora y tiene un sentido importante, y es que no solamente estamos en presencia de las familias tradicionales, las familias reconstituidas, las familias monoparentales, sino que hay un nuevo tipo de familia, que son las familias de techo abierto o de cielo abierto, que se llaman, que son estas familias donde la madre generalmente ahora ha cambiado la inmigración, no es el hombre tanto el que toma la iniciativa de emigrar, sino que lo toma la mujer, porque la mujer como se ha transformado de alguna manera en esta cabeza de familia, que así como ella es la que se encarga de mantener a los hijos, de cuidarlos, también es la que se encarga de decir, bueno, ahora tomo la decisión de ir a buscar el sustento para ellos. Piensa que dos millones de mujeres al año en todo el mundo cambian de un país a otro, con o sin sus hijos, y ellas lo dejan con una red de ayuda, una red de apoyo, que a veces funciona como una red de apoyo y a veces no, mientras ellas intentan buscar un mejor lugar. A mí me gustaría que en ese momento se quitara un poco esta idea de que la inmigración tiene que ver solamente, sobre todo la inmigración femenina, solamente tiene que ver o con la prostitución o solamente tiene que ver con la violencia de género, que es lo que vemos cada día en los medios. En realidad, cuando una mujer toma la decisión de dejar a sus hijos es porque hay una razón muy meditada, una razón mucho más profunda. Son mujeres que trabajan de 16 a 18 horas al día para poder mantener a su familia y que no le falte nada. Y entonces, claro, faltaba esta nueva perspectiva que es, ¿qué pasa con estas madres y estos niños que están al otro lado, que están tan lejos? ¿Cómo seguir educando? Porque amar es educar, tú no dejas la función de madre porque hayas cruzado el charco, por ejemplo. Entonces, este libro va de cuáles son las claves para educar en la vida. Pero el tema es cómo actuamos en el mientras tanto. De ahí este libro. Es decir, mientras no tengamos los medios, mientras estas mamás y estas familias no tengan los medios suficientes, como para poder reagrupar, porque no se puede reagrupar por diferentes cuestiones. No solo por el problema de que no le ponen fácil para tener los papeles. Piensa que antes cuando emigraba el hombre arrastraba a toda la familia generalmente consigo. Hoy en día, cuando vienen las mamás solas, hasta que no tienen un trabajo, hasta que no tienen una residencia, incluso te diría que hasta que no tienen el colegio de sus hijos, no traen a sus hijos. Es una inmigración con un sentido de responsabilidad diferente. Es una inmigración femenina y esto es lo que estamos estudiando ahora. Pero también es verdad que hay que ver cómo tratamos a esos niños en la distancia. Por una cuestión del mantenimiento del vínculo y por una cuestión de mantenimiento del apego. ¿Por qué? Porque cuando esos niños vienen cuatro, cinco, seis años después, ¿en qué condiciones de desvinculación familiar llegan? De ahí también el objetivo de este libro. Entonces, es muy importante que cuando la madre, la mayoría de las mamás cuando llegan, dicen, bueno, voy a esperar a estar más tranquila, a conseguir trabajo, voy a esperar a tener un piso, un lugar donde vivir antes de llamarle. No. En primer lugar, no corten la comunicación bajo ningún punto de vista desde el momento que llegan. En segundo lugar, cuando hablen, intenten hablar siempre desde la realidad del niño, no desde la realidad de la madre, porque vosotros sabéis muy bien lo que es el síndrome del inmigrante, que cuando tú llegas tienes como niveles distintos de dolor emocional, ¿no? ¿Por qué? Porque vienes a un país nuevo, porque no tienes trabajo, no sabes si la gente te acepta. Entonces, es muy importante que se hable desde la realidad del niño, no idealizando el país de acogida, porque luego te encuentras con adolescentes que dicen, para esto hemos venido. O bien, con adolescentes o niños que cuando llegan, solo quieren cosas materiales, porque solo se les habló de los que se iba a comprar. No, la idea es, como tú decías antes, transmitir valores aún en la distancia, preguntarles la tabla del 6 si es necesario. Es decir, mantener ese vínculo como si estuvieran cerca. Tú hablabas de que Internet es impersonal, de que los locutorios son lugares impersonales, pero te puedo asegurar que a falta de nada es mucho mejor, evidentemente, que exista todo esto, que se puedan conectar con Skype. Hay asociaciones ecuatorianas o bolivianas, que he visto en Madrid, por ejemplo, cuando hice la presentación del libro, de que facilitan cámaras para que se puedan ver en horarios determinados con sus hijos varias familias y se reúnen todos los niños en una sola casa. Quiero decir, se están haciendo cosas, pero me parece muy importante, sobre todo, cuidar el mundo emocional de ese niño que queda. Porque a veces, no siempre, cuando queda algún familiar que cuida a los niños, los niños son objeto de mercado. Quiero decir, manda más dinero que el niño necesita. Eso lo podrá contar ella. Yo he entrevistado a 150 mujeres y solo aparecen 10 en este libro, pero yo me he encontrado con esto, ¿no? Manda más dinero que el niño necesita zapatos. Y no es verdad. Y luego te encuentras con que se han refaccionado toda la casa a costa de las 10 horas o 18 horas por día que trabajan estas. Pero el principal recurso es que el niño sienta que puede contar contigo en cualquier momento. Es decir, que aunque tú estés lejos, a pesar del cambio horario, tú lo vas a llamar. Yo, en un punto, no estoy de acuerdo y es en el hecho de que ellos tengan que saber el sacrificio. El sacrificio que una madre hace, lo tienen que saber los adultos que lo cuidan, porque son los que le van a transmitir todos esos mensajes de que tu mamá se fue para pasarlo bien, por ejemplo, o tu mamá está ahí, pero seguramente está mejor que nosotros. O sea, eso en realidad no sale de la cabeza del niño, sale de esa red de ayuda que, en teoría, son los que están cuidando de ese niño. Por lo tanto, a los que hay que hablarles de sacrificio no es al niño, sino a esa red de ayuda que cuida al niño. Al niño hay que hablarle de sus valores, de que se confía en su fortaleza. Y luego, lo que cambia, no es la familia, esto es lo que estas mamás tienen que tener presente, lo que cambia es el proyecto de familia. Si tú piensas que lo que cambia a la familia te sientes muy culpable, el 99% de las mamás que dejan sus hijos se sienten culpables y no se dan cuenta de que son mujeres fuertes, de que son mujeres valientes, de que son mujeres que se están manteniendo ellas y manteniendo a toda una familia, como bien decías tú antes. Quiero decir con esto, que muchas, la mayoría, vienen por una necesidad. Por ejemplo, yo he entrevistado a mujeres que han venido de Honduras por víctimas del huracán Están. Hay una mamá que yo entrevisté y que está en este libro que se ha venido de África para salvar a su hija de la ablación y ponerse en contra de toda su familia y de toda su tribu. Quiero decir, toman decisiones que son muy pensadas. Y entonces, ¿cómo mantener el vínculo? Yo en este libro hablo de cómo hablar por edades. No es lo mismo como tú hablas en la distancia. Es diferente cuando tienes al niño al lado, que cuando lo tienes a 14.000 kilómetros. Por lo tanto, no es lo mismo hablar a la distancia con un niño de 5 años que con uno de 7, uno de 9 o un adolescente. El adolescente siempre va, a medida que pase el tiempo y esté lejos de la madre, va a estar más introvertido, va a tener menos ganas de hablar. Entonces, hay que hablar en otro. Una de las formas de ayudarla es cuidar a los hijos. Fíjate, se están creando estas especies de guarderías secretas. ¿Por qué? Porque la mamá que trabaja de noche deja a una amiga o a una red de mujeres de su mismo país los hijos a las que trabajan de día. Y las que trabajan de día se los cuidan. Pero a veces también nos encontramos con el tema de estas guarderías o estos sitios ludotecas donde se ponen a los niños porque necesitan trabajar y donde los dejan. Entonces, yo creo que este es el primer nivel de ayuda. Cuando llegan los niños, ¿qué espacio se le va a dar a esos niños para que la mamá siga trabajando? Este es un primer punto. Y un segundo punto que creo que es muy importante y que se tiene que hacer algo desde la administración es pensar que la obligación del idioma puede ser un poco más flexible. ¿Por qué? Porque yo me he dado cuenta en este trabajo de investigación que la integración, cuando viene el hijo, es más rápida de la madre. Y la madre, cuando viene el hijo, aprende mucho más rápido el catalán. ¿Por qué? Porque el niño va a una escuela catalana y la madre se ve obligada a tener que aprenderlo porque tiene todas las asignaturas en este idioma. Entonces, a veces habría que esperar a esta reagrupación para poder hacer el pedido de la lengua y no hacerlo antes. Entonces, yo creo que es como dices tú, hay que, vuelvo a insistir, hay que apoyar la reagrupación. ¿Por qué? Porque luego, ¿qué es la fiesta de San Jordi? Entonces, a lo mejor antes, cuando no estaba el niño, a esta mamá le importaba muy poco lo que era la fiesta de San Jordi. Pero cuando viene tu hijo con el dibujito del dragón y con el dibujito del príncipe, pues te tienes que enterar qué es esto porque lo está estudiando. Y ahí es cuando empiezas a leer catalán y cuando te interesas por el idioma y cuando lo terminas. Cuando una mamá, hablo de las mamás porque es un libro para mamás y para mujeres el que yo he escrito. O sea, no puedo hablar de papás porque no hice la investigación, pero sí es cierto que la mamá cuando viene, de tanta fuerza y tanto que tiene que luchar, se produce un cambio en su persona. Si, por ejemplo, imaginemos que viene de una cultura machista latinoamericana, por ejemplo, donde estaba más subyugada a la idea del hombre, de que el hombre traía el dinero y ella no trabajaba. Y luego cuando viene aquí se da cuenta que puede trabajar, empieza a descubrir talentos, habilidades. ¿Qué pasa? Cuando viene el hijo, descubre una mamá diferente. No es la mamá. O sea, así como la... Es un total... Es un vacío que no se llena. Si us trobeu en la mateixa situació que, per exemple, la Solange o altres mares que sou immigrants i que viviu aquí, teniu els fills fora, teniu aquest llibre, Educar desde el locutor y ayudar que tus hijos sigan creciendo contigo. Un llibre que us podrà ajudar a seguir endavant amb l'educació dels vostres fills. Gràcies, fem una petita pausa i tornem de seguida amb moltes més...